Mi gente, muy buenos días, pues bueno, el día de hoy estoy un poco triste, un poco enojado, no lo sé Bueno, lo que pasa, como saben, pues ya entraron ahora sí ya todos los niños, todos los chamacos a las escuelas Y pues Violeta, mi sobrina o mi hermana, pues ya entró también a la secundaria Entonces, pues lo que voy a hacer ahora es ir por ella otra vez Que pues obviamente ya tengo mucho que no voy por ella, así que voy a ir por ella Voy a tratar bien y voy a tratar de reconciliar las cosas porque ya últimamente nos peleamos por todo Así que, pues bueno, quiero que ustedes me acompañen y a ver qué tal reacciona O a ver si se quiere subir conmigo o a ver qué onda Y pues para ir por ella todavía falta como media hora, así que pues el carro está todo sucio Porque como saben, pues vivo en un rancho, así que ahorita me voy a intentar de perder un cubetazo de agua Para que se vea más bonito, ¿no? No le voy a poner tanta agua porque no tienes que ser desperdiciado Miren, este tenía jabón, ¿no sabe qué? Así que luego le vamos a echar poquito, poquito y ya Y ahora sí con una franelita lo secamos, aunque la verdad nomás por estar haciendo esto En estas calles es un terregal exagerado, pero bueno, todo sea porque Violeta se suba al carro limpio Y vámonos por ella, miren, si le salen al reloj, faltan como 10 minutos para que salga Porque salen a la 1.30, así que vamos a ir por ella a ver si se quiere subir o a ver qué onda Ya llegué aquí donde está la secundaria y van saliendo ya todos los niños Así que bueno, deja, busco estacionamiento para parquearme y que se venga ella Todos los murrillos se le quedan viendo al carro, pues aunque sea un carro feo Pero se ve como deportivo, entonces los niños pues sí se le quedan viendo al carro Pero bueno, Violeta, yo creo que debe estar con el novio porque nomás no sale Ay, pero qué vergüenza que me miren en este carro tan naco ¿Por qué vergüenza? Ay, no ¿Quién pensaste que iba a venir mi papá? Sí, yo andaba buscando a mi papá, pero ay, no, qué vergüenza que me miren en el carro con esto Ay, si todos los murrillos de tu salón le están mirando al carro y les gusta Ay, Juli, pues qué nacos ¿Por qué nacos? ¿Por qué? Mira, todos los murrillos voltean a ver el carro y dicen Mira, han de decir, no, ese carro debe ser de un payaso ¿Cuál? Que ahorita me gritaron y me dijeron, dame una vuelta, está bien chido tu carro Ay, Juli, ay, no Mira, no me hagas que te baje y te vayas caminando Vámonos, córrele Bueno, ¿quieres una paleta o algo? Sí Vamos, pues Ya andamos aquí en la plaza principal y a ver, Violeta, ¿de cuál paleta vas a querer, pues? Yo no quiero de ninguna ¿Ahora por qué? Porque ya me acordé que estaba enojada contigo Ay, y otras, vamos a empezar, estabas enojada, ya no Estoy, es que a mí es un blitz A ver, ¿y por qué estás enojada ahora tú? Tú sabes por qué estoy enojada Se quiere de ir, ¿ahora? ¿Qué quieres que te compre ahora? Te dije, una paleta, vamos a agarrar la paleta Es que tú siempre, siempre andas haciéndolo Miren Ya ven, se quiere de ir Vamos por la paleta, te la comes y nos vamos a la casa y se acabó Hola, ¿qué quieres, pues? Unos tenis Ay, no, pues si queremos te compro una casa, vamos por la paleta Recemétete ahí y agarra una paleta de las más baratas que haya ¿De dinero, verdad? Sí, sí traigo, como 10 pesos Por eso agarra de las más baratas que haya Agárrala, agárrala Te dije que agarrara las paletas de las más baratas Y miren lo que agarró, un agua de litro ¿Y qué? ¿Yo pagué? Ay, ¿qué pagaste? Si yo fue pagué fueron 48 pesos Y yo nomás ajusté una galletita y miren ella Si me vas a estar reclamando la agua, ahorita te la apago Ya no te va a reclamar nada, ya súbete al carro y vámonos Bueno, ahorita que lleguemos al carro ¿A quién le pasa lo mismo que a mí? O sea, me gustan las paletas y todo Pero Violeta, ¿por qué las hacen tan frías? ¿Por qué no las pueden hacer un poquito más calientitas cuando le muerdo? Se me congela el cerebro Le muerdo la paleta así y se me congela el cerebro O sea, ¿para qué las hacen tan frías? ¿Para qué las hacen tan frías? Eso sí es cierto Entonces estamos en son de paz Mira, ya anda mi papá Ya estamos en son de paz Pues ya, y ya para la otra nomás agarra una paleta Y bueno, ya métete porque yo tengo cosas que hacer y tengo que ir a trabajar Ahí los veo con los cables y ahí con cuidado